Me ofendía, la ofendía, nos tirábamos indirectas como unas niñas chiquitas. La señora me empezó a ofender diciéndome que yo era una cualquiera, que porque una persona, una mujer con hijos, no se debería de vestir con escotes, ni minifaldas, ni nada. Pues claro, ya pasaron sus años, siguen los míos. Yo me empecé a enfermar horrible, dejé de ir a trabajar, de verdad había momentos donde no quería salir de mi cama, a pesar de que tenía una hija por la cual luchar, yo me deprimí demasiado. En vez de trabajar, me la pasaba stalkeando a los dos en Facebook, viendo las fotos, publicaciones, todo. Un día él llega y me dice, ¿sabes que ya no puedo estar contigo? Porque ya no te aguanto. Obviamente yo me deprimí. ¿Recuerdan que les dije que mi familia era como muy conocida en mi ciudad? Yo tenía muchos contactos, entonces yo le estaba ayudando a este cucaracho a encontrar trabajo. Pero cuando me terminó, me marca un amigo y me dice, oye, ¿qué crees? Tengo un puesto padrísimo para tu novio, pero mi amigo no sabía que yo ya había terminado con él. Y mi amigo me dice, ya lo contactamos y va a venir a una entrevista. Es en un hotel de lujo, neta le va a ir súper bien. O sea, por un lado yo estaba muy feliz por él, pero por el otro me daba rabia saber que ese trabajo lo había conseguido gracias a mí. Pasó una semana y me marca súper emocionado y me dice, oye, ¿qué crees? Ya me dieron este trabajo, no sé qué, pero tengo que ir a una entrevista. ¿Me acompañas? Y sí, lo acompañé al hotel, a la playa, donde le habían hablado para su entrevista de trabajo. Vamos ahí, le dicen, sí, te damos el trabajo, pero te tienes que venir a vivir aquí a la playa. Él en eso se volteó, se arrodilló y me dice, no traigo un anillo, pero de verdad quiero volver a formar una vida contigo, quiero estar contigo porque te amo. Vente a vivir conmigo aquí a la playa con tu hija. Dejé mi trabajo, agarré a mi hija y nos fuimos a vivir con él a la playa, a ese hotel. El mundo estaba en contra de lo que estaba haciendo, pero de verdad yo quería ser feliz. No me importó nada y decidí seguir con él. Todo iba perfecto hasta que seis meses después, le volví a encontrar conversaciones con la señora, que esa señora viajaba al hotel y se veían ahí. Ellos seguían en comunicación. Cuando le empiezo a reclamar, obviamente él me seguía negando todo, me empezó a tratar súper mal, súper déspota y me terminó. Entonces me regresé a mi ciudad, a mi trabajo. Después me entero que pierde el trabajo en el hotel porque el cucaracho se metía con señoras casadas y los mismos esposos hacían las quejas al hotel. Se metía con las esposas de los dueños porque a estas les compraban celulares y todo. Incluso una vez lo cacharon en el baño con una señora haciendo sus cosas, todo porque le habían regalado un celular. También me enteré que se ligaba a las bailarinas del show de ese mismo hotel. Después de esto, el tipo me volvió a buscar que para que regresáramos, pero obviamente me di cuenta que solamente me estaba utilizando. Desde ese día, la verdad es que yo ya no creo en el amor, ya no quiero estar con nadie, me dedico a mi hija, a mi trabajo y nos la pasamos viajando por todo el mundo muy felices. Nadie debe de aguantar ese tipo de maltrato psicológico solo porque les dan poquito amor. Acuérdense que primero está el amor propio y luego enamorarse de otra persona. Gracias. 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 Gracias.